Son las tres de la mañana, y yo ni sé cómo tú te llamas No quiero amor, solo dame calor para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama, no me coja el celu ni me llama Baby por favor que tengo este dolor, pues te voy a dar con ganas Estás bien mami, dime algo, vámonos yo aprendo el camino, no es tan largo No le diga a nadie donde yo vivo, tal vez me quieran tirar un tramo Los enemigos dicen que soy yo el mejor, yo le digo abusadora Vamos pa' la luna, por un par de horas mujer Se pone pornográfica, se lo voy a poner, bebé tú te vas a mojar con lo que te voy a hacer Se puso en cuatro y medio, ponmelo, yo la castigue, yo creo que es chulo No me hable de amor, esa no fue mi intención, Cristina se encendió, eso fue culpa del blog Se puso en cuatro y medio, ponmelo, yo la castigue, yo creo que es chulo No me hable de amor, esa no fue mi intención, Cristina se encendió, eso fue culpa del blog No quiero enamorarte ni amarte, tampoco va a ser el amor Yo ve como mamá en mi cama, sexo mucho calor No quiero enamorarte ni amarte, tampoco va a ser el amor Amuzador en la cama, otro testigo, el dios Me sigo castigando entre cuatro paredes, estoy tan cabrón, hubiese sido un mesete Le gusta el Versace, sí, le gusta el Gucci, seguimos cristineando a fuego en el jacuzzi Ay, mana, hacemos lo que tú quieras, pero no te enamores, que el que se enamora se la Y tú no eres una bella, pa' que tú me tengas vela Y si eres una bella, ahora otra te releva, ey Cuando va a venir, se hace toque y me risa, no estamos haciendo el amor pa' estar debajo de la pisa También con flores violetas, si le causan risa También me risa que le hizo quitarse la camisa Se puso en cuatro y medio, ponmelo, yo la castigue, yo creo que es chulo No me hable de amor, esa no fue mi intención, Cristina se encendió, eso fue culpa del blog Se puso en cuatro y medio, ponmelo, yo la castigue, yo creo que es chulo No me hable de amor, esa no fue mi intención, Cristina se encendió, eso fue culpa del blog No quiero enamorarte ni amarte, tampoco va a ser el amor Corre como mamá en mi cama, el sexo es mucho dolor No quiero enamorarte ni amarte, tampoco va a ser el amor La pensadora en la cama, nuestro testigo es Dios Tu novio es el de la movie, si la te vas man, ojito va chino, como vaciao, dime fuck man Yo no te puedo amar, apenas se querer, mucho humo en la luna mientras te hago mi mujer Corro con la cuenta y con la marihuana, bebe esto desde gratis pa' ti, pa' to'a tu fan La nena está a fuego y dice que quiere beber, tengo una idea No quiero enamorarte ni amarte, tampoco va a ser el amor Corre como mamá en mi cama, el sexo es mucho calor No quiero enamorarte ni amarte, tampoco va a ser el amor La pensadora en la cama, nuestro testigo es Dios ¡Mamá! Gracias.